Cuando hablamos de matrimonio o de unión libre, nos estamos refiriendo a una empresa, a una sociedad y hay que saber manejarla como tal. Por eso hoy vamos a hablar de cómo administrar las finanzas para que sea justo para las dos partes, pero además que haya un crecimiento familiar también desde lo económico. Nuestro invitado, Diego Martínez, de Focus. Muchas gracias Juan Carlos. Sí, el día de hoy vamos a hablar de las finanzas para parejas porque siempre están preguntándose, oiga, es que yo no sé cómo hacerlo de una manera justa, yo no sé cómo hacer para que esto crezca constantemente. Aquí vamos a entregar todo porque esto se trata de una sociedad conyugal y como sociedad estamos hechos para crecer, para ganar en el tiempo. Entonces aquí vamos a entregar absolutamente todo para que ustedes puedan crecer en familia. Diego, ¿por qué considera que es importante hacer la analogía entre esa sociedad conyugal con una sociedad comercial, manejarla como una empresa? Es muy importante considerar la familia como una empresa porque es que las empresas están hechas para crecer. Lo mismo la familia, la familia está hecha para crecer y para ganar dinero en el tiempo. Entonces es importante que siempre consideremos esto como una sociedad comercial, que siempre estemos apuntándole a la visión de generar más ingresos, de mejorar siempre nuestro presupuesto de ingresos para tener una mayor utilidad en el tiempo. Diego, me parece muy importante ese planteamiento, pero bueno, ¿cómo hacer para que ese presupuesto que hagamos dentro de esa sociedad conyugal, que también es comercial, sea justo para las dos partes, para él y para ella? Mira, muchas parejas que nos consultan siempre nos dicen, ve, ¿cuál será la mejor metodología para llevar nuestro presupuesto? ¿Será que un 50 y 50? ¿O será que de acuerdo a lo que gana cada uno debiese proponer un porcentaje que pone para la relación? El mejor método es el siguiente. Como dijimos que esto es una empresa, esa empresa tiene dos empleados, el empleado papá, el empleado mamá, esos empleados deben ganar un salario que es exactamente igual y el resto debería ir para la sociedad conyugal. Entonces pongo un ejemplo, alguien gana 7 millones de pesos y la otra parte de la pareja gana 5 millones de pesos. Entonces la sociedad conyugal está generando 12 millones de pesos. Les propongo esto, un millón de pesos se gana el papá, empleado de esa sociedad conyugal, un millón de pesos se gana la mamá, empleada de la sociedad conyugal y los otros 10 millones de pesos son para el crecimiento y fortalecimiento de la sociedad conyugal. Bueno Diego, me gustó mucho ese ejemplo porque nos queda claro que cada uno gana por igual, un millón de pesos en este caso del ejemplo y quedan 10 millones para distribuir entre los gastos del hogar, el mantenimiento, todo lo que está pasando ahí. ¿Cuál es la forma de hacer esa distribución de la manera más inteligente posible? Juan, muy bien, ¿qué vamos a hacer con esos 10 millones de pesos? El 50% preparémoslo para todas las necesidades que tenemos en nuestra familia, la alimentación, la vivienda, todos esos gustos que tenemos, esos pagos que tenemos que realizar mensualmente. Un 10% tengamos como socio a Dios, démoslo, seamos generosos, compartamos con los demás. Otro 10% invirtámoslo en nuestra educación porque al fin y al cabo nosotros somos los que tomamos decisiones y para poder tomar buenas decisiones nos tenemos que educar. Otro 10% ahorro para esas cosas que sabemos que tenemos que gastar dentro de poco. Ejemplo, las familias que tienen el carro y que dentro de poco le tienen que cambiar las llantas o le tienen que cambiar el aceite, entonces un 10% para poder gastar en el futuro. Otro 10% lo voy a utilizar para jugar, para darme esos gustos que nunca me había dado, comer en un restaurante súper prestigioso, que yo diga, ay Dios mío, es que me estoy dando gusto, me siento rico, también es importante darnos ese gusto para sentirnos ricos. Y el último 10% lo vas a guardar para tu libertad financiera, esa libertad financiera que con el 10% vas a lograr. Para que puedas encontrar más sobre esto, te recomiendo este libro, El Hombre Más Rico de Babilonia, donde ahí siempre hablan de guardar el 10%. Ese 10% lo vas a invertir, lo vas a invertir para tu libertad financiera. Entonces te recuerdo, 50% tus necesidades, 10% socio Dios, a ser generosos, a dar. Otro 10% educación, porque al fin y al cabo tú eres el que toma las decisiones, entonces te tienes que educar. Otro 10% para ese ahorro de largo plazo, de las cosas que tienes que gastar dentro de poco. Otro 10% en esos gustos que te quieres dar. Y un 10% para tu libertad financiera. Diego, ¿y quién de los dos debería administrar el dinero? Juan, generalmente cuando estamos hablando de pareja es porque nos complementamos. Generalmente en la pareja hay una persona que es muy visionaria, que siempre está pensando en los sueños, en cómo cumplirlos. Y hay otra persona que siempre es la administradora, es la que está diciendo, venga hagamos esto con cuidado, es que debemos ser precavidos, es que tenemos que hacer esto. Entonces yo debo identificar en la pareja quién de esas dos personas es el que siempre está administrando, el que siempre está haciendo las cosas con mesura, porque ese es la persona que debería estar administrando el dinero. Diego, y finalmente contemos a los televidentes que nos ven en diferentes países cómo se debe llevar ese control del presupuesto, pero también de los ingresos y de los gastos. Juan, como dijimos al principio, como esta sociedad conyugal tiene que ser una sociedad comercial, lo que caracteriza a una empresa, además de hacer su presupuesto, es que le lleva el control presupuestal. Entonces aquí el objetivo es que las familias, esa persona que decidimos que iba a llevar el presupuesto, que lo iba a organizar y el que lo iba a controlar, debe llevar un registro de las cosas que realmente se están gastando. Porque una cosa es trazar cuál es la ruta que debemos seguir y otra muy diferente es saber si estamos caminando esa ruta. Para eso sirve el control que va a realizar esta persona. Para eso existen muchísimas aplicaciones web, aplicaciones móviles que la gente puede utilizar para llevar el control presupuestal. O simplemente en un cuadrito de Excel empiezas a llevar cuáles son los gastos y cuánto vas gastando en cada uno de los rubros. Eso te va a ir dando un mapa de qué es lo que tienen que hacer para seguir aumentando ingresos y para seguir disminuyendo los compromisos que tienen mensualmente. Pero lo más importante es que dediques diariamente, siquiera un minuto para hacer ese registro de ese control. Eso te va a garantizar unas finanzas muy sanas. Diego, yo creo que en esta parte final es importante que dejemos a nuestros televidentes con algunos pantallazos de esas aplicaciones que son interesantes y que ayudan a controlar mejor los gastos del hogar. Diego, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante y para que nuestras finanzas personales sean muy sanas. Juan, como siempre un honor estar en tu programa y recuerden que educarte en finanzas es llegar más lejos. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!